Listo, estamos en directo. Muy bien, muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revista del Servicio de Rheumatología del SES y de la Clínica Bolivariana. El día de hoy nos acompaña el Dr. Sebastián Herrera. El Dr. Sebastián Herrera es un médico internista reumatólogo, trabaja en el Hospital General de Medellín, trabaja en Armedica y en su consulta particular y es un médico que participó en la generación y en la realización de las guías PANLAR para el manejo del uso del intermétodo sistémico. También nos acompaña el Dr. Carlos Velázquez. El Dr. Carlos Jaime Velázquez es médico internista reumatólogo, trabaja en la Clínica Bolivariana y es el jefe del programa de Universidad Interna y de Rheumatología. Nos acompaña también la Dra. Clara Marcela Cabez-Boldán. La Dra. Clara Marcela es médica internista del Servicio de la Clínica Universitaria Bolivariana y también tiene su consulta privada. Y nos acompaña la Dra. Diana Varela, que es la pelo del Servicio de Rheumatología. Nos acompañan los doctores residentes, los estudiantes y los médicos que son afines a la reumatología y que asisten con propiedad al jefe de revistas. El día de hoy presenta el Dr. Andrés Lótero, que es médico residente del Servicio de Medicina Interna y que estará a cargo de la presentación del estudio. Dr. Lótero, tienes este micrófono. Buenas noches a todos. Entonces, vamos a dar inicio al club de revistas. Del día de hoy vamos a revisar un análisis del subgrupo del estudio Ambition, que es un estudio que quería evaluar la terapia combinada con ambicentanita de la fil en hipertensión pulmonar asociada a esa enfermedad del tejido conectivo. Este análisis del subgrupo fue realizado por el Dr. Nazareno Galié, que es un cardiólogo de la Universidad de Boloña. Él es también médico cardiólogo del Hospital Universitario de San Orzola, ahí en Boloña, y se dedica a publicar acerca de hipertensión pulmonar, falla cardíaca y embolición pulmonar. Y el Dr. Coglan, que es un doctor conocido en el Reino Unido, trabaja como médico cardiólogo intervencionista en el Medical Royal Breast Hospital, y también hace como parte de este grupo del Ambition y este análisis de su grupo. Entonces, para dar inicio a la introducción, para poder saber por qué ellos se hicieron esta pregunta de investigación, los principales subgrupos etiológicos de los ensayos pivotales que se han realizado de hipertensión pulmonar se han hecho en causas idiopáticas y asociado también a enfermedad del tejido conectivo con población de esclerosis sistémica. Pero como está siendo la primera causa principal de esta enfermedad del tejido conectivo. Los ensayos, pues a corto término, pues nos reportan que en cuanto a monoterapia con prostanoides, con antagonistas de receptores de endotelina y inhibidores de fosiodesterasa 5, pues la hipertensión pulmonar en enfermedad del tejido conectivo tiene una respuesta atenuada comparada con la hipertensión pulmonar idiopática. Particularmente, medido pues con caminata de 6 minutos. Y en los estudios, sobre todo el serafín y el grifón, la terapia combinada indicó una reducción del riesgo de un evento similar en pacientes con enfermedad del tejido conectivo con hipertensión pulmonar y la enfermedad con hipertensión pulmonar idiopática, aunque no se desglosa pues bien la esclerosis sistémica. Y en un meta-análisis reciente, concluyen que el tratamiento de la hipertensión pulmonar con enfermedad del tejido conectivo fue menos efectiva que la idiopática en cuanto a incremento de caminata de 6 minutos y reducción del empeoramiento clínico. Y hay otros datos observacionales, sobre todo en esclerosis sistémica con hipertensión pulmonar, que indican que la supervivencia también aparece, pues parece ser que está reducida a pesar de que la idiopática tiene más disfunción hemodinámica. Por contraste, estas enfermedades del tejido conectivo que no son esclerosis sistémica mostraban pues similares curvas de supervivencia que pacientes con hipertensión pulmonar idiopática. Entonces, esta respuesta atenuada pues sugiere en varios campos que la caminata de 6 minutos podría no ser un desenlace apropiado en esos pacientes que son hipertensión pulmonar asociado a esclerosis sistémica, ya que puede haber incremento de ciertos pacientes que pueden ingresar a este grupo, que son pacientes que pueden tener enfermedad venoclusiva, falla cardíaca izquierda, enfermedad pulmonar o enfermedad musculoesquelética asociada. Y el estudio... Ahí, doctor, doctor, una cosa que es muy importante. Primero que la hipertensión pulmonar tiene múltiples causas en esclerosis sistémica y eso es que sea muy complejo. Y lo segundo es que la caminata de 6 minutos es muy buena para evaluar el componente, pues la clase funcional y el componente pulmonar, si usted no está enfermo de las otras cosas. Pero los pacientes con esclerosis normalmente tienen enfermedad articular, limitación del movimiento y eso. Entonces, hace que la caminata de 6 minutos sea menos efectiva. No sé los profes que opinan de eso. De acuerdo. En general, yo creo que es un desenlace que hasta este estudio era el desenlace principal y sobre todo que es un desenlace subrogado. Y en general creo que hay otros desenlaces mejores que la caminata de 6 minutos. Y sobre todo que a veces puede ser estadísticamente significativa, pero no clínicamente relevante. Por los pocos metros se puede como cambiar, pero creo que no es clínicamente significativo. Yo creo que el punto de inflexión de esos desenlaces es este estudio. Sí, totalmente de acuerdo con el doctor. O sea, cuando no había nada más, servía. Obviamente para intentar objetivizar, pero ya en este momento es uno de esos desenlaces que ya hemos encontrado cosas mejores. Bueno, entonces, este estudio, que es el estudio Ambition, es un estudio doble ciego que sale autorizado, fase 3 o 4, que compara la seguridad y la eficacia, la terapia combinada con ambricentanita a la fil versus monoterapia con cada uno de estas terapias, ya sea sola comparado con placebo, como terapia inicial en pacientes que tenían clase funcional 2-3 e incluyó entre todas las causas de hipertensión pulmonar, hipertensión pulmonar por enfermedad del tejido conectivo. Y es por esto que este análisis post hoc de los pacientes con enfermedad del tejido conectivo, pues ellos tomaron acá este subgrupo, tanto un subconjunto de esclerosis sistémica y pues además de los pacientes que tenían hipertensión idiopática y hereditaria, querían explorar pues como la respuesta a los diferentes tratamientos en las diferentes etiologías. Entonces, por eso fue que realizaron pues como este estudio. En cuanto a los métodos... La otra cosa, la otra cosa, doctor, antes de empezar es que hay que tener cuidado porque las hipertensiones pulmonares de otras enfermedades autoinmunes, siendo muy puntuales, el lupus y la enfermedad mixta, por ejemplo, pueden tener respuesta a inmunosupresión. Entonces, eso hace que cuando usted ha evaluado hipertensión pulmonar en enfermedad del tejido conectivo, si esa esclerosis sistémica tiene un comportamiento y si es lupus y enfermedad mixta tiene otro comportamiento y eso hace que sea un poquito más complejo el análisis, por ejemplo, de esos pacientes y que no todo lo que se extrapola de la esclerosis puede ser 100% extrapolable a otras enfermedades aún dentro del tejido conectivo porque ellos pueden tener otras estrategias útiles para el tratamiento. Bueno, entonces, en cuanto a los métodos, el diseño del estudio, ellos hicieron una aleatorización utilizando un sistema de respuesta de voz interactiva. Los pacientes que fueron elegibles, pues los estratificaron de acuerdo a la causa de base, si era idiopática hereditaria versus no idiopática y la clase funcional 2-3. Con el estrata hicieron la aleatorización a una razón de 2-1-1. Ya vamos a ver que los grupos eran, el primer grupo era la terapia combinada, que eran brisentan 10 miligramos más talafil 40 miligramos o monoterapia, siendo en brisentan 10 miligramos más placebo o talafil 40 miligramos más placebo. Hicieron un monitoreo y una recolección de datos que fue supervisado por los sponsors y todos los reportes clínicos fueron juzgados por un comité de desenlace clínico que era independiente, que estaba cegado a la aleatorización del tratamiento y a los investigadores. Hicieron un análisis estadístico y un manejo de los datos en cuanto a la estadística de Hartington y los pacientes que ellos eligieron eran pacientes que eran estos criterios de inclusión iniciales, que eran pacientes entre 18 y 75 años, mayores de 40 kilogramos, que tuvieran una clase funcional entre 2 y 3, y un diagnóstico de hipertensión idiopática, hipertensión hereditaria, hipertensión por enfermedad del tejido conectivo o hipertensión asociada a medicamentos atóxicos o VIH, si estaba estable o si requería un defecto congénito con un defecto que fuera corregible. Todos los pacientes tenían que tener una capacidad pulmonar total mayor del 60% del predicho normal, un BEF 1 mayor del 55%, y en el inicio de la recolección, una presión arterial pulmonar media mayor de 25 milímetros de mercurio, una presión de cuña o una presión diastólica, perdón, una presión del ventrículo izquierdo al final de la diástole menor de 15 milímetros de mercurio, una resistencia vascular pulmonar más de 240 dinas, que es más o menos 3 WUTS. Después de 6 meses, ellos realizaron una revisión que fue cegada de los datos demográficos de los pacientes y revelaron que había una alta prevalencia de factores de riesgo de disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Entonces, por eso decidieron modificar esos criterios, haciendo como unos criterios hemodinámicos más estrictos. Y lo cambiaron con pacientes que tuvieran resistencia vascular pulmonar, más de 300 dinas para todos los pacientes. Si tenían entre 300 y 500 dinas, tenían que tener una presión de cuña, una presión diastólica menor, perdón, una presión diastólica del ventrículo izquierdo menor de 12 milímetros de mercurio. Y estos que tenían una presión vascular, una resistencia vascular pulmonar mayor de 500 dinas, una cuña menor de 15 milímetros de mercurio. Y se excluyeron pacientes que tuvieran más de tres factores de riesgo de disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, que son índice de masa corporal más de 30, hipertensión, diabetes o que tuvieran una historia de enfermedad coronaria. Y con estos pacientes que tuvieron estos criterios modificados, realizaron un análisis primario de los pacientes que cumplían estos criterios. Bueno, en cuanto a la evaluación, el desenlace primario que ellos querían medir. Y Diana, ¿qué opina de punto de vista como epidemiológico de esa enmienda? Profe, a mí me pareció el estudio muy bien hecho, porque ellos tuvieron pues todo el razonamiento para poder hacer los cambios y los ajustes que requirieron. Pues yo no le vi mucho problema a eso, no sé usted, Profe, ¿qué opina de ahí? No, igual porque ellos volvieron otra vez como a ajustarlos para que sean, pues obviamente sea una población más seleccionada. ¿Qué es lo que ellos quieren de valor en el análisis postdoc? No sé, Miguel, ¿qué piensa Sebastián? Yo pienso que ahí lo que pasa con el estudio pasado, que si usted modifica el desenlace o modificarlo por pleno camino, eso le quita un poquito de, pues desluce un poquito el estudio por más bien intencionado que sea. Pero yo pienso que, ¿cuál es el problema con estos estudios? Y yo creo que eso va a ser parte de la discusión ahorita. Es que, de hecho, por ejemplo, estos pacientes, el desenlace final fue un desenlace combinado. No se sabían cuál es el desenlace y no hay claridad de que nada sirva exactamente bien, o sea, no hay claridad sobre nada. Entonces, uno lo que termina viendo es que, por más que estos estudios terminen siendo estudios similares de intención a tratar, o estudios de la vida real, al principio cuando usted está haciendo esos estudios, que muchas veces son estudios lo que lo gringos llaman groundbreaking o estudios que cambian el paradigma, como que cambian las cosas, como dijo el profe, usted termina teniendo que seleccionar tanto la población para que sea tan bien definida, para definir si efectivamente se logra ese punto que usted quería demostrar, que a veces se le quita validez externa. Me parece que cuando sobre redefinen el paciente, pues obviamente era necesario para el estudio, pero hace que no sea tan extrapolable. No sé, Sebas, ¿qué opinan? Sí, lo que habíamos hablado la otra vez. Uno esperaría y siempre quiere que no cambien protocolos, pero también, como dice Miguel, a veces se sale mucho de la realidad. Y a veces cosas tan rígidas puede que no reflejen lo que uno va encontrando. Yo creo que cada vez vamos a ver más y más y más esto. O sea, no tiene que ser necesariamente malo si se modifica un estudio, si apareció datos nuevos o si están viendo algo de seguridad o de los datos que van analizando. Entonces, uno preferiría que no lo hubieran cambiado. Yo creo que hay algunas otras cositas más complejas, más allá de que hayan modificado en el protocolo, que hacen que, pues, igual el estudio es bueno, pero todavía no es como aplicable para todo lo que hacemos en el día a día. Eso simplemente para la cultura general se llama el efecto del lago Wobbegon, que era un lago en una obra literaria en el que todo el mundo era bonito, perfecto y azul y alto. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes que se seleccionan tanto que son perfectos, de todo menos de lo que quieren encontrar? Y eso es muy difícil de encontrar en la vida real. Bueno, entonces, en cuanto a la evaluación, los desenlaces, el desenlace primario, que fue el tiempo desde aleatorización a que presentara una falla clínica, ellos definían falla clínica como muerte, hospitalización por empeoramiento de su hipertensión pulmonar, ya fuera por empeoramiento, pues, de la hipertensión como tal, que tuviera trasplante de pulmón o trasplante corazón-pulmón, que tuviera una septostomía atrial o un inicio de terapia con prostanoide parenteral. La progresión de la enfermedad, que era definida como una disminución de la caminata a 6 minutos más del 15%, combinado con la clase funcional 3 o 4 en dos visitas consecutivas separadas por 14 días. O una no respuesta clínica satisfactoria, que era una disminución de la caminata a 6 minutos en dos visitas consecutivas más de 14 días y con clase funcional 3 en dos visitas clínicas separadas por 6 meses. Cada componente se evaluó, pues, el tiempo que recorría de manera separada, ya vamos a ver, pues, cómo nos dieron. Y los desenlaces secundarios que ellos querían medir era el cambio del PRO-NP a la semana 24, la respuesta clínica satisfactoria a la terapia, que le daban como una mejoría al 10% de la caminata de 6 minutos, con mejoría o mantenimiento de la clase funcional 1 o 2 y sin eventos de deterioro clínico antes de la semana 24. Y la caminata a 6 minutos también evaluaron el índice de disnea de BOR y la clase funcional y evaluaron desenlaces de seguridad que incluían, pues, los eventos adversos y evaluación, pues, de laboratorio. Ellos realizaron las visitas, pues, al momento de la autorización, a la semana 4, a la semana 8, a la semana 16, a la 24 y después cada 12 semanas hasta que tuvieron, pues, el final del estudio. Y los laboratorios se tomaron, pues, muestras cada mes. En cuanto al análisis estadístico, ellos realizaron un análisis primario que incluyeron, pues, a todos los pacientes a los autorizados que recibían el tratamiento y cumplían con esos criterios modificados que ya hablamos. Y en cuanto a los que tenían, pues, el diagnóstico de hipertensión pulmonar, no se presentó, pues, desenlaces con la PEV porque es un análisis post hoc. Evaluaron las tasas de supervivencia con... Utilizaron, pues, el Kaplan-Meyer. Evaluaron el modelo de regresión COX para calcular los HR y los intervalos de confianza. Los niveles de PRO-BNP se presentaron como medias geométricas y las tasas de medidas geométricas y fueron analizadas por medidas repetitivas de modelos mixtos. Y el porcentaje de pacientes con respuesta clínica satisfactoria se analizó como un desenlace, pues, binario, utilizando una regresión logística. En este momento, pues, en ese punto no se realizó imputación de valores perdidos, pero en cuanto a la caminata de seis minutos que se analizó con un test de Wilcoxon, sí se realizó, pues, la imputación de los valores que fueron perdidos. Entre los pacientes que tenían otras causas de hipertensión pulmonar por la enfermedad del tejido conectivo, eran 26 de esos 12, describían como que podían tener el síndrome de Crest o esclerosis sistémica cutanía difuso limitada. Y para explorar esa posibilidad de que si esa clasificación errónea con riesgos de sesgos iba a favorecer el efecto del tratamiento en la esclerosis sistémica, hicieron un análisis de sensibilidad del desenlace primario realizado en estos pacientes, ¿cierto?, que se asignaron a la población de esclerosis sistémica. En cuanto a los resultados, pues, vamos a ver primero que acá inicialmente, en la lauterización inicial, fueron 610 personas. De estas 605 hicieron, pues, esos cambios de los criterios iniciales. Quedaron 500. De esas 500 eran 187 que tenían enfermedad del tejido conectivo y 118 que tenían esclerosis sistémica. Se llevaron 103 pacientes de enfermedad del tejido conectivo a terapia combinada, de los cuales eran 71 pacientes en el grupo de esclerosis sistémica. Y en cuanto a monoterapia, fueron 84 de enfermedad del tejido conectivo y de esas 84, 47 tenían esclerosis sistémica. De los pacientes que tenían las enfermedades del tejido conectivo, eran, pues, 187 como vemos acá, 44% eran esclerosis sistémica cutanía limitada, 19% esclerosis sistémica cutanía difusa, 12% enfermedad mixta del tejido conectivo, el lupus un 9%, una superposición del 2%, y de estas 26, que era lo que les hablaba, que cayeron pacientes con CRES y también con esclerosis sistémica cutanía difusa ilimitada, que fueron tomados como enfermedad esclerosis sistémica. Entonces, este fue, pues, como el grupo inicial. Y que eso es una de las cosas, que es una de las cosas que le preocupó a uno, pues, que en teoría un CRES no debería considerarse otras, pues, bajo ningún motivo o razón o circunstancia. Sí, señor. Entonces, no sé, profe, pues, hay dos cosas que yo quiero comentar ahí de una vez, como para que vayamos sacando el tema. La primera es eso, que a mí me llamó la atención, pues, yo le entiendo que de pronto un... Un reino solito. Cardiólogo o un, no sé, un urólogo, le confunde a usted un... No sepa que un CRES es una esclerosis sistémica, pero que usted confunda en un estudio clínico, eso sí lo dejo un poquito preocupado. Y la otra cosa es que los desenlaces combinados tienen ese problema. Aquí me parece que uno de los perros de este estudio, a pesar de que es un estudio que cambia el juego y que cambia la situación, como dice Jorge Carlos Jaime, que no lo quiero demeritar, es que el problema de los estudios combinados es que muchas veces el desenlace más suave es el que empuja. Entonces, después queda la impresión de que un desenlace combinado con mucho peso logró el cambio, a pesar de que ya valdrá la pena al final del estudio y de la presentación discutir si ese desenlace que se afectó realmente justifica o no justifica el precio. Entonces, pero no sé qué opina de los desenlaces combinados y qué opina de esa situación en particular, Sebas y el propio, qué opinan de eso. Digamos que yo lo que vería es que, sí, digamos que digo que cambia el paradigma es en el sentido de que lo pone uno a reflexionar que lo pone como a la par de otros tipos de hipertensión pulmonar, pues donde los desenlaces duros como mortalidad, hospitalización, etcétera, son como relevantes, pero lo mismo pues lo vamos a discutir más adelante, pero lo que a uno le interesaría sobre todo es la mortalidad, que a uno lo que le preocupa es esa curva pues decreciente de supervivencia de los pacientes, entonces esa no dio significativa, pero de acuerdo, es un desenlace que es muy difícil de evaluar. Digamos que lo que a mí me llama la atención del estudio es que lo pone uno a pensar en desenlaces que tal vez uno no veía y que son relevantes para hablar de hipertensión pulmonar en general y que este estudio lo pone ahí y de acuerdo en que si uno fuera a analizar alguna curva o algún resultado de este estudio, yo analizaría solo lo de esquedosis sistémica. Me parece que la fisiopatología, el tratamiento de mixta y de lupus es completamente diferente. Bueno, y cuando vamos a mirar las características... No, 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 no me lastime el doctor Sassian que quiero saber qué opina el doctor Sassian. No, a mí, o sea, la parte de los desenlaces combinados el profe Carlos Jaime ya lo dijo, pero a mí también me preocuparía la parte del CREST, o sea, nosotros hace rato es que CREST es esclerosis sistémica cutánea limitada y la parte de su asociación con hipertensión pulmonar pues como que no le queda uno claro porque quedan otros. Listo. Bueno, gracias. Entonces, viendo las características de base tanto hemodinámicas y clínicas de estos pacientes, encontramos que la media pues de edad es más o menos entre 58 años y 62 años en terapia combinada en pacientes con esclerosis. Su mayoría pues eran de sexo femenino, la mayoría, aproximadamente un 75 o 77% eran clase funcional 3. En cuanto a la caminata de 6 minutos, pues la distancia que recorrían en terapia combinada en enfermedad del tejido conectivo eran 324 metros y en terapia combinada en esclerosis sistémica de 312 metros. El PRO-NP era mucho más alto en los pacientes que utilizaban terapia combinada en ambos grupos. En cuanto al índice cardíaco era muy similar, ¿cierto? 2.5 y 2.6, 2.5 y 2.54 en ambos grupos pues de enfermedad de tejido conectivo en esclerosis sistémica. La presión atrial de la presión pues de la aurícula derecha media 7.4 milímetros de mercurio. La presión arterial pulmonar media era aproximado entre 43 y 45 milímetros de mercurio. La presión de cuña era aproximado entre 8 y 9.1 en la terapia monoterapia en enfermedad de tejido conectivo y 8.3 y 8.6 en esclerosis sistémica. Y la resistencia vascular pulmonar era una resistencia que era mucho mayor a las 500 dinas, que era aproximadamente entre 667 y 672 en la terapia combinada en enfermedad de tejido conectivo. Pero cuando íbamos y mirábamos la esclerosis sistémica, la terapia combinada tenía 674 dinas y monoterapia 702 dinas. Entonces esas eran pues como las características basales y hemodinámicas de esos grupos de los pacientes y ya entraban pues como a evaluar los desenlaces. En cuanto a los desenlaces primarios que vemos en estos pacientes, en el grupo de enfermedad del tejido conectivo, vemos que hay una reducción del riesgo relativo del 57% con un HDR de 0.43, siendo estadísticamente significativo. Y cuando vamos a evaluar el grupo de la esclerosis sistémica, vemos que hay una reducción del riesgo relativo de 56%, siendo también estadísticamente significativo con un HDR de 0.44. Pero entonces entramos a mirar ya la parte de la medida de uno a uno de los componentes que ellos evaluaron en cuanto a ese desenlace primario. Y vemos acá arriba que es enfermedad del tejido conectivo como el inicial, si nos da estadísticamente significativo, pero este valor está siendo dado, ¿cierto?, a favor del empeoramiento clínico y la primera hospitalización. Si vamos a mirar mortalidad, vemos que el HDR es de 0.89, pero pasa a la unidad y tiene un intervalo que es muy amplio. Pues esto nos deja pues como pensar en cuanto a qué nos puede llevar más los otros desenlaces a tener un favor y no tanto el de mortalidad. Y lo mismo, pues la progresión de la enfermedad y en cuanto a la respuesta clínica a largo plazo, pues que no sea satisfactoria, tampoco era estadísticamente significativo. Y cuando vamos y miramos el grupo de esclerosis sistémica, vemos que el total, si nos da una reducción del riesgo relativo, siendo estadísticamente significativo, pero cuando vamos y vemos uno a uno, vemos que ninguno de estos grupos, tanto empeoramiento clínico, mortalidad, primera hospitalización, la parte de la respuesta clínica a largo plazo no satisfactoria y la progresión de la enfermedad, ninguno de estos nos da pues estadísticamente significativo, pero por el intervalo que es más hacia favor de la terapia combinada, lleva el total a tener pues un desenlace pues estadísticamente significativo a reducir el riesgo en cuanto a la falla clínica. Eso en cuanto al desenlace primario. En cuanto a los desenlaces secundarios que ellos pues midieron por acá, los desenlaces secundarios, bueno, ellos en la semana 24 la reducción del PRO-BNP fue consistente en los subgrupos y mayor en aquellos que reciban terapia combinada en la enfermedad del tejido conectivo, siendo menos 60.4% versus menos 43.1% y en esclerosis sistémica menos 62.8% versus menos 38.4%. Las tasas de medidas geométricas expresadas en diferencia porcentual fue menos 30.4% versus menos 39.6% respectiva pues a las ambas poblaciones. Bueno, las tasas de respuesta clínica satisfactoria a la semana 24 fue similar en enfermedad del tejido conectivo, 35% en combinada, 29% en la monoterapia. Con uno R de 1.3 y pues no estadísticamente significativo y en hipertensión pulmonar por esclerosis sistémica, 31% versus 29% con uno R de 1.1 y un intervalo que traspasa la unidad. En cuanto a la caminata de 6 minutos a la semana 24 en combinada versus monoterapia en enfermedad del tejido conectivo, vemos que tenía más 42 metros en combinada versus más 24.3 metros en monoterapia y en esclerosis sistémica más 40.9 metros versus 12.2 metros y la diferencia de media fue más 19 metros con un intervalo de 1 y menos 38.4 en el grupo de enfermedad del tejido conectivo y en esclerosis sistémica más 30.3 metros con un intervalo de más 4 a menos 56.5 para las dos poblaciones. La caída de más del 15% en la caminata de 6 minutos fue mayor. Yo les muestro acá el suplementario. La caída del 15% de la caminata de 6 minutos fue mayor en el grupo de monoterapia. Vemos que en enfermedad del tejido conectivo de 36% comparado con 28% y en el grupo de esclerosis sistémica 44% comparado con el 31%. Bueno, esto en cuanto a los desenlaces secundarios. Ya los desenlaces de seguridad que vamos a verlos acá que son los eventos adversos ellos encontraron en cuanto a los desenlaces de seguridad que los pacientes con hipertensión pulmonar y enfermedad del tejido conectivo fueron tratados pues aproximadamente 584 días en terapia combinada y 499 días en monoterapia y en la esclerosis 562 días en combinada versus 504 en monoterapia. Se presentó en cuanto a cualquier evento adverso vemos que es muy similar pues la tasa porcentual tanto en enfermedad del tejido conectivo como en esclerosis sistémica y cuando vamos a ver uno a uno hay ciertas diferencias. La primera de ellas es el edema periférico se da más en terapia combinada en los dos grupos comparado con monoterapia. La otra que vemos es anemia que vemos que en terapia combinada se presenta un 3% en talafil un 8% en ambresenta no se presenta y pasa lo mismo en la esclerosis sistémica. En cuanto a cefalea es muy similar diarrea encontramos que pues es muy similar entre combinada y talafil y es mucho mayor en el grupo de enfermedad del tejido conectivo en ambresenta pero si vemos esclerosis sistémica no pasa lo mismo. Y en cuanto eventos adversos serios pues es mucho mayor en la terapia monoterapia contada la filo pues comparado con la combinada y la combinada es mucho mayor que la ambresenta con monoterapia. Y estos pacientes que por eventos adversos llegaron a suspender pues el estudio vemos que es aproximadamente nuevamente el 14% en combinada en enfermedad del tejido conectivo y en combinada de esclerosis sistémica del 14% pero si vamos y evaluamos la monoterapia también se presentó pues importante en ellos. Eso en cuanto a los desenlaces de eventos adversos y de seguridad. Bueno, entonces ya ellos hicieron una comparación con el subgrupo de hipertensión pulmonar idiopática o hereditaria y pues para que veamos esto está en el suplementario ellos encontraron pues uno que las características clínicas y hemodinámicas de esos pacientes eran pacientes que eran un poco más jóvenes 52 años comparado con pacientes que estaban en la séptima década en el otro grupo y aparte de eso eran pacientes que tenían peores desenlaces hemodinámicos ¿cierto? ProBNP que eran aproximadamente entre 956 y 999 en monoterapia en cuanto a los desenlaces hemodinámicos tenían una resistencia vascular pulmonar mucho más aumentada 947 dinas en la terapia combinada comparado con monoterapia 893 dinas y ven pues que el desenlace primario en esta población que da una reducción del riesgo relativo aproximadamente aproximado del 49% siendo también estadísticamente significativo y cuando van y evalúan uno a uno pues encontramos lo mismo pacientes que tienen falla clínica pues es un desenlace que es estadísticamente significativo con una reducción del riesgo relativo del 49% pero es esto llevado por empeoramiento clínico y por la primera hospitalización si vamos y volvemos a ver mortalidad pasa lo mismo ¿cierto? no hay pues como un desenlace en cuanto a mortalidad que me mejoría o que esté a favor en cuanto a la terapia combinada eso pues en cuanto a la terapia comparación pues de los subgrupos con la hipertensión idiopática y la hereditaria y los desenlaces secundarios en este grupo tuvieron cambios del PRO-NP a la semana 24 de menos 71.2% combinada versus el 50% en monoterapia total y las tasas de media geométrica expresadas en diferencia porcentual de menos 42.5% siendo el peor de los casos menos 54.6% a menos 27% hubo mayor respuesta satisfactoria la semana 24 de 40% en terapia combinada versus 28% en terapia monoterapia pues completa con un AR1.7 estadísticamente significativo y hubo un mayor incremento en cuanto a caminata de 6 minutos a la semana 24 más 52.2 metros versus 26.6 metros en monoterapia con diferencia de medias de más 26.6 metros bueno los pacientes con hipertensión pulmonar y opática los efectos adversos fueron muy similares si vamos y vemos cómo se presentaron en este grupo vemos que es muy similar se presenta el edema periférico se presenta mucho más cefalea en terapia combinada y la diferencia es que anemia no se presenta tanto en terapia combinada como vimos que se presentaba pues que era hasta un 3% en los pacientes con esclerosis sistémica listo bueno entonces los eventos que desarrollaron que suspendieron pues el estudio fue mucho menor en el grupo de la hipertensión idiopática con tasas con tasas de eventos del 33% combinados versus el 37% en ambricentán y 38% en tablafil y descontinuaron un 11% en la terapia combinada un 8% en ambricentán y un 11% en tablafil entonces ya eso fueron pues como los desenlaces del estudio en cuanto a las discusiones la discusión pues del estudio es que obviamente el estudio pues nos da una oportunidad de explorar esta población de enfermedad del tejido conectivo con hipertensión pulmonar y sobre todo ese subgrupo de población con esclerosis sistémica y vimos pues que la respuesta inicial a la terapia combinada de ambricentán y tablafil tuvo reducción del riesgo relativo en la falla inicial del 57% en enfermedad del tejido conectivo y 56% en esclerosis sistémica sin diferencias pues estadísticamente significativas y los desenlaces secundarios pues había mejoría en cuanto a mayor PRO-BNP pues mejoraba pues mucho más el PRO-BNP y la caminata a 6 minutos y los eventos adversos más frecuentes sobre todo fueron diarrea pues y la anemia en cuanto al grupo de enfermedad del tejido conectivo comparado con el grupo de hipertensión pulmonar idiopática la enfermedad del tejido conectivo tenían disfunción hemodinámica un poco más moesta que el grupo de la idiopática y la hereditaria pero esto no parecía pues que tuviera implicación en cuanto a los desenlaces que vimos iniciales en monoterapia se presenta el desenlace de falla clínica en el grupo de hipertensión pulmonar idiopática en un 32% en terapia combinada 36% en enfermedad del tejido conectivo y 40% en esclerosis sistémica sin embargo hubo pues como una terapia perdón eso era en monoterapia en terapia combinada 19% en el grupo de la hipertensión pulmonar idiopática 19% en la hipertensión pulmonar por enfermedad del tejido conectivo y 21% con esclerosis sistémica hubo una reducción del riesgo relativo de la terapia combinada de 49% en el grupo de idiopática 57% en enfermedad del tejido conectivo y 56% en esclerosis sistémica sugiriendo pues que la terapia combinada podía resultar en desenlaces similares a pacientes con hipertensión pulmonar idiopática a menos pues en cuanto la duración de este estudio que vimos que fue entre 500 y 600 días en caminata a 6 minutos esclerosis sistémica en monoterapia tuvo una mejoría de 12.2 metros en combinación de 40.9 metros indicando quizás que la caminata de 6 minutos puede no ser un desenlace inapropiado en estos pacientes y que puede usarse como respuesta en cuanto a tratamiento el empeoramiento del 15% de caminata a 6 minutos en terapia combinada un 24% comparado en la terapia perdón en monoterapia un 24% comparado con terapia combinada un 32% en monoterapia en idiopática y fue similar en esclerosis sistémica un 31% en combinada comparado con 44% en monoterapia y estos resultados sugieren pues que la hipertensión pulmonar enfermedad del tejido conectivo en especial la esclerosis sistémica puede necesitar un tratamiento agresivo inicial en cuanto al protocolo pues vimos que se excluyeron causas poscapilares el análisis por intención a tratar que incluyeron 29% de la enfermedad del tejido conectivo que 19 eran esclerosis sistémica mostraron similares reducciones un 52% en la enfermedad del tejido conectivo con un HR de 0.48 estadísticamente significativo y en esclerosis sistémica con una reducción del riesgo relativo de 54% siendo también estadísticamente significativo indicando que los pacientes pues tenían un impacto en cuanto al desenlace primario hay también estudios recientes que es el estudio que es un estudio que es open label de 24 pacientes con hipertensión pulmonar con esclerosis sistémica tratados con hambriestanita por 26 semanas que muestran mejoría en cuanto a reducción de masa ventricular derecha y resistencia vascular pulmonar con mejoría de la compliance de la arteria pulmonar dada por el volumen de stroke sobre la tasa de presión el pulso pulmonar la excursión sistólica el plano anular tricuspidio la caminata de 6 minutos la clase funcional y el pro-NP con eventos adversos muy similares a los que hemos visto 29% de maperiférico cefalea 29% y congestión 16% el estudio pues vemos que tiene unas limitaciones la primera limitación es que es un análisis post hoc de este subgrupo pues de enfermedad del tejido conectivo y esclerosis sistémica que hubo una pequeña cantidad de pacientes con hipertensión pulmonar y enfermedad del tejido conectivo que no eran esclerosis sistémica y que hicieron una comparación poco confiable o bueno realmente no la hicieron de cuál era la respuesta del tratamiento en esos subgrupos de etiología desde la enfermedad del tejido conectivo y también lo que hablábamos al inicio esos pacientes que salieron pues que eran otras enfermedades del tejido conectivo vimos que está el CRES que había también esclerosis sistémica cutánea difusa y que esos pacientes fueron pues tomados al grupo de la esclerosis sistémica de pronto no que pues que uno tratando de analizarlo como críticamente y como que validez le podría dar uno pues si lo primero que es un análisis post hoc cuando vos revisas pues en general uno le da como palo a eso pero cuando uno revisa la evidencia disponible es de los pocos que tienen incluso un análisis post hoc porque los otros tratan de extrapolarlo sin hacer el análisis no es lo ideal lo ideal es hacer un RCT pues propio para poderlo para poder virar como la respuesta entonces esa es una limitación pero digamos que uno lo compara con otros medicamentos y es el digamos el que pues de los que tiene un poquito más de medición de esa variable específica y de los desenlaces pues ya se mencionó lo del desenlace combinado sino que uno pues de pronto se desanima porque la mortalidad no les dio pero recuerden que también fue a las 24 semanas me parece pues muy muy para analizar un análisis de mortalidad en esta enfermedad ni presión pulmonar tiene que ser mínimo tres años para uno poder decir si tiene impacto o no entonces lo otro es que en general pues digamos que lo que se ha demostrado que puede aplanar un poquito la curva la terapia combinada la pregunta sería si esta si es la terapia combinada adecuada o uno puede combinar otros medicamentos pues para poder lograr el desenlace entonces yo diría que en general pues que a mí me pregunta si un paciente tiene hipertensión pulmonaria y escredosis sistémica pues lo que uno haría en la práctica pues yo si le daría el chance de utilizar la filoambricentán y obviamente lo que uno hace cada tres o seis meses va a hacer la evaluación muy invasiva hacer el ecocardio si mejora la clase funcional si mejoró el NT pro BNP y uno los va como pasando de riesgo intermedio a riesgo bajo ya queda pues la duda de la mortalidad pero me parece que el diseño pues no permite evaluar ese desenlace yo diría que en general pues no es el estudio pues que cambie la hipertensión pulmonar lo pone uno a pensar en las variables y tiene limitaciones en cuanto al desenlace combinado es como la opinión pero si a mí me fueran a preguntar validez externa yo sí lo intentaría no diciendo que es mejor que otras terapias combinadas pero es por lo menos ellos se atreven a ponerla pues en la palestra Sebas ¿qué opinas? pues totalmente de acuerdo o sea si sirve parece que sirve no es primera línea pero llena una evidencia que no tenemos pues una que no tenemos no o sea es que llena es demasiado grande va va dando evidencia para cosas que tenemos menos evidencia y va o sea vamos obteniendo mejores datos porque es que como dijo el profe muchos de los otros estudios si sugerían pero este este tiene algo más adicional ese análisis pues o que esas otras cositas que uno dice listo vamos llenando de motivos sino que es que es muy difícil o sea uno conseguir una gran cantidad de pacientes para hacer un estudio autorizado una complicación que es poco frecuente la mayoría de nuestras enfermedades de una población tan variada es complejo ¿qué piensa? pues yo pienso lo siguiente pues yo pienso que hay el problema de los estudios post hoc obviamente es que van post hoc no es un estudio a priori pero yo pienso que hay estudios post hoc de estudios post hoc me explico hay estudios post hoc que nadie pide y que nadie le importa ni que uno realmente sabe que es una ley del cuadriso pero yo quise apuntarles a ustedes si los autores del estudio Ambition no hubieran sacado un estudio post hoc en el primer estudio conectivo si ustedes no se lo hubieran pedido porque me parece que este es un estudio post hoc que se necesitaba o sea era un estudio que se tenía que hacer y que se tenía que sacar me parece que que es de los poquitos estudios post hoc que uno dice es que lo tenían que sacar es que era obligatorio sacarlo no sé pero usted que opina de eso o Sebastián si de acuerdo eso es una necesidad insatisfecha pues porque siempre cuando uno escuchaba las conferencias de esto decían ah no la terapia combinada parece ser de pronto hace mucho tiempo pero ellos se atreven como a dar como ese paso y por lo menos mostrar como como los datos pero si era es una necesidad insatisfecha claramente si totalmente de acuerdo o sea no es un estudio que sobre no es información que sobre sino que obviamente en estas complicaciones en estas enfermedades uno siempre uno siempre quiere más datos y siempre quiere algo más sólido pero es complejo porque es complejo que los investigadores nos den algo más sólido y más datos algo poco frecuente la otra cosa es que pues digamos que evidentemente como ellos seleccionaron también la población y la restringieron tanto eso le queda un poquito de validez externa cuando uno va a ver el precio de la intervención puede estar por el lado de los 12 15 días de todos mensuales o sea no es una intervención barata que eso es una de las grandes consecuencias de hipertensión pulmonar porque una hipertensión pulmonar muchas veces dice ay son unas pastillitas pero vaya esa pastillita es más cara que muchas terapias biológicas que usamos nosotros entonces digamos que en un ambiente en un ambiente reducido a recursos uno siempre se pregunta si el gasto es 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 equiparable a lo que vamos a ganar yo pienso que esa respuesta no tiene una respuesta absoluta porque depende mucho del sistema depende mucho del paciente yo pensaría pues yo quisiera que el doctor me dijera y el doctor me dijeran yo pienso que si un paciente llega a clase funcional 3 que está claramente pues que es como la mayor parte de los pacientes del 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 ambition uno pensaría en la terapia combinada porque uno dice bueno esta persona es probablemente necesario si una persona llega en clase funcional 1 o clase funcional 2 pero una 2 pues que no esté muy clara que no esté limitadito que esté en la mayor parte de las cosas no me quedaría tan absolutamente claro si justifica empezar la vida de la terapia combinada más por el perfil costo-beneficio entonces yo creo que en un tipo 3 definitivamente pues una clase funcional de la Organización Mundial de la Salud tipo 3 definitivamente lo haría para que el paciente desintere pues porque el paciente lo necesita y porque se deselace menos hospitalización y tiempo allí y esas otras cositas nos van a hacer mucho impacto en la tipo en la clase 2 no sé qué tanto y claro que obviamente el razonamiento tiene una falencia y es que bueno este sí pues lo tipo 2 pues que tampoco es que haya tantos pacientes de hipertensión como una clase funcional 2 entonces tampoco es que vaya a afectar tanto los costos sobre el sistema de salud entonces yo pienso que eso es una cosa que sería más de analizar desde el punto de vista costo-beneficio para ver qué quiere pero por lo menos una clase 3 si iniciaría la terapia combinada lo otro yo diría que en general pues digamos que y esa evidencia no la hay o sea de pronto uno se podría sentir un poquito más cómodo o desde el punto de vista de costo dando bosentán sildenafil no creo que sea descabellado por lo menos pues es como lo que pasa en artritis reumatoide en hipertensión arterial en diabetes combina con lo pues combine con lo que quiera pero combine yo creo que aquí uno puede combinar pero no hay yo lo revisé recientemente pues en detalle no hay una comparación de que uno diga esto es mejor que dar bosentán y sildenafil sino que el pecado de punto de vista del desenlace de este estudio es que bosentán y sildenafil tienen estos desenlaces en la caminata no en estos desenlaces que son aunque sean combinados pero que son más clínicamente relevantes pero si a mí me fueran a preguntar pues lo otro es que también yo lo he preguntado en las clínicas de hipertensión pulmonar pues lo que dicen ellos es que estas dosis de medicamentos dan mucha hipotensión y una cefalea impresionante pues que uno puede incluso obliga a bajar de la dosis rápidamente pero a lo que voy es que pues esa es una alternativa pero creo que no descarta otras terapias combinadas que puedan ser de pronto que uno tenga un poquito más de se siente un poquito más cómodo y sean como más más baratas realmente muy bien Sebas quieres decir algo de pronto para terminar las revistas no por el momento nada adicional ya ustedes lo dijeron todo muy bien entonces pues no esto es lo importante digamos que hay hay el cambio esto es en el cambio lo que yo estoy diciendo es un cambio de la capacidad para hacer estudios en hipertensión pulmonar estudios colaborativos estudios más grandes seguimientos mejores y posiblemente en estas últimas dos semanas hemos visto dos cosas uno la redefinición de la normalidad para encontrar poblaciones más susceptibles que permitan de pronto encontrar esa esquiva ventana de oportunidad que existe que pudiera existir hipertensión pulmonar de la velocidad escolar y sistémica y la enfermedad de estrategia conectivo y la segunda cosa es esa nueva forma de hacer estudios esos nuevos estudios que están saliendo mayor seguimiento mejores desenlaces entonces es como el protocolo de Rivers que ya nadie sigue el protocolo de Rivers pero en su momento cambió la forma de evaluar un lab de sepsis cambió la forma de hacer los estudios entonces esto simplemente nos está marcando un punto de inflexión y puede que en los siguientes años encontremos más evidencia y más cositas yo pienso que el estudio es un estudio bueno y lo que yo les decía un estudio poso que es importante cuando es el poso que todos estamos esperando o sea cuando la comunidad científica lo pide y lo necesita cuando no muchas veces simplemente una cosa decorativa pues y eventos pero en este caso es una cosa que se necesitaba entonces pues doctor Andrés Lotero yo quiero agradecerle pues su presentación fue una presentación muy buena doctor que lo haga admitir alguna otra cosa que usted quiera decir para cerrar el clip de la revista Andrés lo felicito por la presentación muy apropiado del artículo y no yo creo que sacar una conclusión de ese estudio es no yo creo que se lo pone uno a repensar los desenlaces en hipertensión arterial pulmonar y que digamos que el gran reto más que con qué combinar qué desenlaces medir es que uno haga la tamización en todo tipo de paciente con esclerosis sistémica porque encontrar una clase funcional dos y no en tres o cuatro eso sí impacta la mortalidad Muy bien entonces ya con estas palabras pues en el colocón del club de revistas damos por terminado el club de revistas les agradecemos a todos su participación y los esperamos en el próximo club de revistas que va a ser de osteoporosis con respecto a la terapia secuencial posterior al tratamiento con menos un mapa entonces va a ser un tema muy interesante va a ser un tema muy candente que también está en este momento en análisis y apenas estamos empezando a conocer de él entonces los esperamos a todos muchísimas gracias Feliz noche Feliz noche Gracias Muchas gracias Feliz noche